Videota todoterreno Un grupo de aficionados al todoterreno de Nueva Jersey juega en la arena cuando de pronto uno de ellos decide intentar un intrépido salto ¡Oh por Dios! Falló por así de poco ¡Oh por Dios! Ese fue divertido, me reí mucho porque casi lo logra ¡Oh por Dios! No debieras intentar desafiar a la gravedad cuando estás sobre cuatro ruedas Los cuatriciclos están hechos para quedarse sobre tierra ¡Oh por Dios! Golpeó contra algo muy sólido, nunca supo lo que pasó, despertó Sí Créeme, he hecho saltos en motocicleta y de veras que duele Pero no recuerdo haber golpeado contra un muro ni nada parecido, pero ¡au! El conductor sobrevivió, el cuatriciclo no Cuando golpeó contra el muro, evocó los grandes momentos de comedia de mi vida Tengo varios golpes en mi haber que jamás verán La vergüenza y los escondo Pero se ríen de este muchacho ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!